La fe que brillas hoy, solo sé que te salí, y te digo que no te reí. Las letras para hablar de amor, yo te lo tengo para atrás, y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves que estoy sola a través, por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer, mañana cuando te levantes, y pienses lo que dije ayer. Tal vez no, eres un juego, a mí siempre me toca perder, se traba más los vacíos, con agua de luz y luchar, la mezcla es agua de río y la huma. Oye, levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar, que nos muestra esa agua de río y la huma. Oye, levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar, que nos muestra esa agua de río y la huma. Oye, levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar, que nos muestra esa agua de río y la huma. Oye, levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar, que nos muestra esa agua de río y la huma. Oye, levanta los brazos mujer, y ponte esta noche a bailar, que nos muestra esa agua de río y la huma. ¡Muchas gracias!